y la Magister en Gestión Cultural de la Universidad de Buenos Aires y bueno, tiene una muy difícil labor en medio de la pandemia estar al frente de IDARTES y bueno, hace parte afortunadamente de esta edición número 30 del Festival de Mujeres en Escena por la Paz Gracias por acompañarnos Catalina qué bueno tenerla aquí en el programa de cultura de la emisora de la Universidad Distrital No, pues muchas gracias Andrés de verdad, gracias por el espacio y por la oportunidad y pues gracias por esa presentación la verdad, me dio hasta, me sonrojé, me dio vergüenza pero bueno, esa es la historia la historia y bueno, y aquí estamos Bueno, ay Catalina, es muy bello lo que viene ahora porque siempre habíamos hablado de un sitio como el Castillo era muy reconocido pasar por la Caracas se hacía el chiste, se hablaba mucho de la piscina y entender que hay una transformación allí a través de la cultura, nos da mucha esperanza de una recuperación del centro bueno, yo no sé si recuperación o una transformación que espero que se haga en más puntos de la ciudad así que, de prostíbulo a centro cultural y además con la localidad, perdón, con una comunidad trans apropiada de esta edificación nos puede hablar un poco Catalina de cómo se dio esto de la unión de muchas entidades para recuperar un sitio como era el Castillo ahora, el Castillo Centro Cultural bueno, no sé si, yo creo que le cambié el nombre ¿no? ¿Cómo se llama ahora, Catalina? Bueno, lo primero es contarte Andrés, gracias el Castillo, pues un proyecto audaz lo primero es que es audaz porque, primero, era un lugar abandonado pero sobre todo era un lugar digamos con una cantidad con una historia muy compleja una historia donde, por supuesto más allá del trabajo sexual ronda una historia, digamos de maltrato, de violencia sexual de violencia contra las mujeres, niñas un espacio, digamos, donde muchos la concebían como un lugar del disfrute de la noche pero también, sin moralismos pues, era también un espacio digamos, donde hubo muchos fenómenos de violencia contra las mujeres, las niñas la comunidad trans y la diversa comunidad también que habita en la localidad de Mártires y Santa Fe cuando el director de IDPROM del Instituto Distrital para la Niñez la protección de la niñez me dijo, mira la SAE tiene un predio que quieren que es el castillo y yo creo que ese predio nosotros de pronto lo podemos conseguir en un comodato y podríamos hacer algo que tenga que ver con las artes y yo le dije, sí y me dijo ¿qué tal un castillo de las artes? y en principio yo le dije esto es una idea maravillosa además yo le dije nosotros queremos empezar a tener un piloto de algo que pueda funcionar por la noche que sea un centro artístico y cultural 24-7 y entonces empezamos a tejer la idea a conseguir que nos dieran el lugar pero antes de todo eso teníamos que trabajar con la comunidad porque un lugar que no se apropia por la comunidad primero es un lugar es una infraestructura desprendida de la gente y de los propósitos y las necesidades de las personas entonces hace un año trabajamos en este proyecto y hemos trabajado antes con la comunidad o sea el castillo puertas afuera para construir el castillo puertas adentro y esa es como la gran alegría y ahí yo digamos tenía un sueño que era hacer un coro trans que aquí viene un poco la conexión con el festival 30 el festival de mujeres por la paz y queríamos construir digamos queríamos tener un yo quería construir un coro trans que pudiera cantar en diciembre en diferentes lugares un poco para poner interpelar un poco a la sociedad sobre lo que es el espíritu navideño y quienes hacen parte de esa estética de lo navideño eso en principio fue lo que yo pensé y luego yo dije no qué bueno poder hacer algo como algo integral que pueda ser como que las mujeres trans que habitan ese espacio sean las creadoras de una obra de una obra escénica que las donde ellas se sientan incluidas donde ellas sientan que la creatividad y lo que ellas son se ponga digamos allí y es un poco lo que vamos a ver mañana en el castillo es la construcción de ese trabajo que tiene digamos que ahí es que lo que haces y lo que haces es la construcción